La verdad es que la trayectoria que lleva mi abuela, que ha llevado mi abuela de toda su vida, es impresionante. Siempre se quede cocinero, lo podía hacer cualquiera, pelar papas, pero poner una presa en marcha, no. No se preocupen, que yo conduzco hace muchos años y hace poco renové el carnet, me lo dieron por cuatro años más. Llevamos todos una vida con esto, porque yo nací y cuando abrí los ojos vi camellos, porque en mi casa siempre existió camellos, desde hace lo menos 55 años. Cada vez viene más gente que piedras quiere llevarse, para tener algún recuerdo tal vez para no olvidarse. Y claro, estuvimos seis años pintando piedras para que se las quieran llevar ahora que están secas. Hola, Cielo, ¿cómo están mi niña? Lo pasamos muy bien juntas, ¿verdad? Hablando de nuestras cosas. Mi sueño sería un acanario de cinco estrellas. Don Cristóbal de Ponte, señor, y doña Ana de Vergara. Son otros dos de los compañeros que intervienen en nuestras rutas teatralizadas por Garachico. Hola, Germán, ¿qué pasa? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí estamos a comprar más, yo siempre corriendo. Este es Alexi, el cocinero de los guayres. ¿Tiene fruta? Plátano le diría bien, ¿eh? A ver, vamos a probar. Plátano, un estofado de plátano le diría. ¡Nere! Es la parte más impresionante de Anaga, porque vemos cómo las nubes se cruzan de barranco a barranco. Increíble. Don José para los Montañeros es un amigo. Siempre ha estado al lado nuestro. Sí. Nos ha cuidado. Nos ha dado de comer. Siempre. Me emociona. A todo el extranjero ha sido, posee un gran amigo. Hola, soy Pedro. Soy camallero del Parque Nacional de Timao Falla. Llevo aquí como unos 30 años. Y este es mi mundo y mi vida. Los animales. Esto aquí, este negocio, lo heredemos, mi hermano y yo, lo heredemos de mi padre, de Lorenzo Viñoli y de Carmen Camacho de Abío. Y llevamos toda una vida con esto. Porque yo nací y cuando abrí los ojos vi camellos, porque en mi casa siempre existió camellos de hace al menos 55 años. Yo empecé con esto porque mi padre no podía trabajar y yo era el varón, el más viejo de ellos. Entonces empecé viniendo con 12 años, iba 15 días a la escuela y 15 días venía a la montaña. Y al final ya decidimos que ni una cosa ni otra, pues venir a trabajar y a quedarme trabajando por necesidad. Y aquí llevo 31 años ya. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quería? Quiero preguntarle el tema de cómo se suben los camellos y la rutita que hace y demás. Vale 12 euros el camello. 12 euros el camello. Que es para los dos, ¿no? Las dos personas. Vale, 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 vale. Muy bien, perfecto. ¿Subiremos, va? Sí, sí. ¿Subiremos arriba? Sí, sí. La primera vez. No habíamos visto ninguno nunca. Esto de los reyes magos y tal, el Madrid, eso es tan bonito. Verlos aquí, el clima, lo lleva todo, ¿no? Madrid, la capital, como aquel que dice, no tiene ciencia, pero verlo en el entorno que tiene esto, es bonito. Vamos, Gregorio, vamos arriba. No, clientes tenemos suficiente. Hay que ser conformistas con todo lo que te venga. A veces tenemos bastante en el verano. Ay, Dios, que me quede. Pero como nosotros somos humildes y el que trabaja con los animales siempre está perreado, no solo conformamos con todo lo que nos venga, estamos bien, no nos podemos quedar. Aquí tenemos a mi hermano Marcial, que es el más pequeño de los machos. La profesión de camellero, pues ya muy, muy poco. Bueno, prácticamente, si no es que están haciendo los paseos aquí ahora mismo en la última falla, pues no existiría, ¿no? Tenemos un ganado de 300 camellos, pero solo hemos traído una media de 150, 160, 180, según la cantidad de gente que tengamos a visitar, diario para venir. Y subimos 300 personas de cada viaje. Nos damos a veces cuatro, cinco viajes. Aquí viene llegando mi otro hermano, Nico. ¿Le gusta la guitarra? Le gusta la guitarra, la parrandola y la... está el chachi. Canario, cinco estrellas. Y camellero también, cinco estrellas. Lo doy a la vez, lo doy a la vez para que me haga un daño, por favor. Oye, que estamos empezando. Acabamos de llegar. A Canarias hemos venido más veces, pero Lanzarote es la primera. Es la primera vez que estamos en la isla. Hemos estado en Tenerife y en Gran Canaria. La verdad que nos ha gustado Lanzarote, está muy bien. Es una isla tranquila y para venir con la familia está muy bien. Siete volcanes surgieron durante seis años seguidos. Diez aldeas sepultaron las lavas que hizo el testigo. Y no quedó nada de amigo. Poco a poco fue quedando casi todo destruido. Pero parece mentira que lo que ayer fue una pesadilla. Al ir cambiando los días se ha vuelto una maravilla. Y espero que lo disfruten. Muchas gracias. ¡Buenos! Aquí tenemos a Nino, el guía más veterano del Parque Nacional. Llevo en el parque desde el año 90. Soy guía oficial del Parque Nacional. Y me encanta mi trabajo. Este es el centro de visitantes de Mancha Blanca. Normalmente tenemos, sobre todo, visitantes de Alemania y de Inglaterra. Es el mayor porcentaje. Y luego en los meses de julio y agosto prolifera sobre todo el turismo nacional y regional. Bueno, Pedro, vamos a caminar ahora. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Timonfaya es el primer centro turístico de la isla. El primer atractivo turístico de la isla. Estamos viendo ahora mismo una colada de Malpaís junto con el rofe que salió volando por la explosión. Mira, esto aquí ya, aquí estamos perfectamente delante de las higueras. Cultivos tradicionales que estaban aquí antes de que se declarara este parque nacional. Y el campesino lo que hizo fue hacer un hoyo en el rofe para encontrar la tierra antigua que había antes. Y esto es una obra de artesanía. Que eso hacía falta para comer. Se ha mezclado con el rofe, fue lo único que tenían para comer. Imagínate, para la gente, seis años de erupción, fue un castigo del cielo. Y fue aquí en Timonfaya donde la tierra se abrió. La lava llegó a la playa y a Lanzarote agrandó. A pesar de que vivo aquí al ladito, Nuga, siempre tú me sorprendes con lo que sabes del parque. Esto aquí era una visita obligada de los turistas. ¿De dónde son, chicos? De Barcelona. De Barcelona. Dos de Barcelona, Las Salinas, Anubio. La primera vez que venimos a Lanzarote. ¿Qué les gusta? Sí, la verdad que sí, todo es muy bonito. ¿Y sí, todo nos ha gustado todo? Me pediría, la verdad, me ha gustado mucho. Sí, sí. Vamos aquí que les voy a presentar al amigo Modesto, que es el encargado del tema de la salina, para que les explique cómo se hace la producción de sal y cómo se maneja esto aquí. ¿Qué tal Modesto? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo se graba? Con un apal y un rastrillo. Antiguamente no había ningún bote. Bueno, la salida de Anubio tiene mucha importancia porque tiene muchos años y ha trabajado mucha gente aquí, ha pasado mucha gente y antes, antiguamente, no había sido esto y la pesca. La sal se va escurriendo, se va dilatando y cuando tengo un par de meses aquí ya la recogemos y la llevamos al almacén. Yo estoy sacando flor de sal, que es sal gourmet, para lo vendemos en las tiendas de souvenirs y cositas finas, porque es una sal muy delicada, que se coge arriba en la nata de la salina. La sal está a la presión en los ingleses y los alemanes. Todo el mundo tiene la oportunidad de verla así. El camello es muy, muy noble. Un animal y que yo le tengo un aprecio increíble, porque a mí me lo ha dado todo. Me emociono cuando hablo del camello, sí, de verdad, de verdad que me gustó cuando hablo del camello. Pero es un trabajo que yo no lo cambiaría por nada del mundo. Yo soy enamorado de Lanzarote, de siempre. Me encanta que venga a visitarla. Y me gustaría que disfrutara Lanzarote, estaba vivo. Soy Sonia, trabajo de recepcionista en el Hotel La Quinta Roja, uno de los hoteles más emblemáticos que tiene la Villa y Puerto de Garachico. Y mi pasión por la historia de este pueblo ha hecho que investigue aún más y que podamos desarrollar actividades que ayuden a que todo el mundo pueda conocer las maravillas que esconde Garachico. Además, eso me ha permitido ser amiga íntima de los fundadores, de don Cristóbal y doña Ana. Así es. Bueno, yo empiezo estudiando FP2 administrativo, que eran cinco años. Posteriormente me incorporo a una escuela-taller de guías e intérpretes del Parque Rural de Teno. Se acaba la escuela-taller y es cuando me entero que en Garachico se va a abrir un hotel y que ahí quizá pudiera haber trabajo para mí. Y bueno, sabiendo que el inglés era una asignatura pendiente para mí, pues es cuando me voy a Inglaterra durante seis meses para de alguna manera perfeccionar el idioma. Trabajar en el hotel también me ha dado la oportunidad de conocer una historia maravillosa, que es la historia de Garachico. Y es por ese hecho por el que también me dedico un poco en cuerpo y alma a hacer una actividad, que es una ruta, en este caso teatralizada, y cuya intención es simplemente hacer llegar a la mayor cantidad de gente posible lo que es la historia de Garachico y lo que ha sido su patrimonio durante muchísimos años. La verdad que es un privilegio poder trabajar en uno de los inmuebles más emblemáticos que tiene la vía y puerto y que se salvó de la erupción volcánica de 1706, el Hotel La Quinta Roja. Esta casa la compró mi padre y también cuatro arquitectos que son los que hicieron el proyecto. Era la casa del marqués de La Quinta Roja. Se ha mantenido conservado un 80% de la original, porque lo que queríamos era mantener la esencia, como dicen los extranjeros, el feeling que hay en esta casa. Uno de los tesoros que tenemos en esta casa es la fuente, que es del siglo XVI. Está intacta, sigue el cuerpo de mármol y la base de piedra. Es una fuente que antes disfrutaba el marqués de La Quinta Roja, pero ahora la disfrutan nosotros y los clientes sobre todo. Es un proyecto muy bonito que relaciona el garachico, el hotel, los clientes, todo. No es solo camas, es vender camas, es vender el pueblo, la cultura, todo. Aquí los turistas que vienen suelen ser ingleses, alemanes y sobre todo nosotros tenemos bastantes repetidores. Vienen buscando cultura, tranquilidad. Durante 40 años esta casa fue un convento previsional para las concepcionistas franciscanas. De hecho se dice que entre los muros de esta casa todavía se siente la presencia de Sor Martina, que fue una monja que vivió y murió aquí en el Hotel La Quinta Roja y que vivió por y para los arechiquenses. Esta es la campana que se dice que utilizaba Sor Martina, o sea que creemos que tiene alrededor de unos 200 años. A ver, mi herida, mi herida, mi herida, mi herida, mi herida. Me cago con su vida. Soy Soria. Bueno, ya tenemos la llave del convento de las concepcionistas y vamos a conocer a Sor Ángeles. Hola, Sion. ¿Cómo estás mi niña? Muy bien. Me alegro de verte, bien también. Yo también lo puedo en usted. Gracias a Dios. Ella es Sor Ángeles, es una persona bastante especial para mí. Hace 11 años que la conozco, que está viniendo a nuestro convento y poco a poco hemos ido conociéndonos y conociendo la obra que ella hace de la hermana Martina. La hemos ayudado todo lo que hemos podido. Sor Martina fue una niña que nació en La Gomera, pero una galea de piratas se llevó a su madre y su tía la educó y ella después ya quiso ser monja. Ella fue muy famosa porque en tiempo de sequía ella estaba hasta dos días sin comer para darle su comida a los pobres. Para mí, lo que se suele decir en un sueño sería una canaria de cinco estrellas. Lo pasamos muy bien juntas, ¿verdad? De verdad que sí. Hablando de nuestras cosas. Bueno, adiós. Que el Señor te da bien, los benditos, los benditos. Hombre, don Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Vos a preguntarlo por aquí? ¿Qué tal? Este es mi sitio de recreo. Decirle que todos los libros que usted ha escrito, pues, me los he tenido que leer un poco para entender cuál ha sido la historia de nuestro pueblo. Me alegro mucho de que la gente lea lo que uno escribe porque si no demuestra que ha perdido lamentablemente el tiempo. Creo que es importante que la gente lea la historia de su pueblo, entre otras cosas, porque dice que quien la ignora está expuesto a repetirla. A mí me gusta cuando veo que las calles del pueblo están muy llenas de forasteros. No solo de extranjeros, sino de peninsulares que vienen a las islas a ver nuestras bellezas. Y claro, Garachico es paso obligado. Bueno, y ahora vamos a visitar uno de los sitios más emblemáticos que tiene la vía y puerto de Garachico, que es el Castillo de San Miguel. Y aquí tenemos a los milicianos, que son parte de los personajes que aparecen en esta ruta teatralizada. Quiero que este cañón esté preparado y revisado. Posiblemente tengamos un ataque pirata en breve. A la orden, mi capitán. Yo soy guía. Desde siempre he venido aquí a Garachico. Lo mío son los alemanes. Y la verdad es que es un poco difícil llevar el teatro en español al alemán. Pero la gesticulación y al haberlo explicado antes se vive perfectamente. Yo soy Dico de los Vinos y he venido a varias rutas teatralizadas. Yo invito a todos los canarios que por favor se pasen por Garachico y sepan el valor de unos jóvenes que están teniendo una iniciativa muy importante para que muchos canarios sepan que esta fue la primera capital de la isla y aprendan su historia. De aquí se ven los dos ríos de lava, los más importantes, y que sepultaron el puerto de Garachico hace 300 años. Y al otro lado del castillo tenemos una de las maravillas que esconde Garachico, que son nuestras piscinas naturales del Caletón. Aquí tenemos a don Cristóbal de Ponte, señor, y doña Ana de Vergara, los verdaderos fundadores de la Villa y Puerta de Garachico. ¡Qué no, muchachos! ¿Qué tal, Sonia? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Bien, contentos. Nos ha gustado el día. Aquí tenemos a Andrés y a Leida, y son otros dos de los compañeros que intervienen en nuestras rutas teatralizadas por Garachico. Yo me dedico a la animación, a la animación infantil, a hacer talleres con los niños, pero siempre he estado interesada en el mundo de la interpretación. Yo no sabía la historia, aunque siendo de Garachico no sabía claramente la historia de quiénes fueron los fundadores, o cómo se desarrollan algunos aspectos de la historia, y esto me ha ayudado a saber más. Bueno, y del pasado al futuro, con el nuevo puerto de Garachico. Y gracias a este puerto se puede cumplir nuestro sueño de que cada vez sean más las personas que se acerquen y conozcan la Villa y Puerto de Garachico. Yo no sé si soy una canaria cinco estrellas. Yo lo único que hago es trabajar día a día, por lo que creo. Yo creo que todos en la vida tenemos un sueño profesional, y yo hoy en día siento que mi sueño profesional se me está haciendo realidad. No sé si soy una canaria cinco estrellas, eso no lo debo decir yo, sino las personas que me conocen, pero yo por lo menos sí me siento una persona realizada. Hola, soy Germán Ortega, jefe de cocina de La Acuarela. Esto no es casualidad, me gusta lo que hago. Mis comienzos empezaron en Inglaterra. Una vez allí, hago mis prácticas y me toca pasar por la rama de cocina. Descubrí un mundo tan grande y un movimiento gastronómico tan bueno que no quería salir. Y a partir de ahí emprendí una carrera saltando de país en país para aprender todo lo que pudiera para después volver a Gran Canaria. La cocina empieza desde que me levanto, la verdad. Hay veces que no desconecto nunca, aunque la familia siempre es mucho más importante para mí que otra cosa. Un cocinero sin su equipo no es nadie, es como Cristiano Ronaldo sin casillas. Aquí tenemos a Agostino, que es italiano, se encarga de la partida de pastelería. Marcelo, uruguayo, que se encarga de que toda la cocina vaya en funcionamiento. Heriberto, que entró hace dos años y se encarga del frío. Y Abraham, que es de Tenerife, de la otra isla, y que se encarga de todas las guarniciones, de todos los platos calientes. Lo que nos mueve es la pasión, ¿no? Creo que si alguien que no viva la gastronomía con pasión, no tiene hueco en este tipo de restaurante. Y aprendemos mucho del jefe. Al queso y membrillo hay que ponerle algo de trucha ahumada, como siempre hacemos, melón con jamón, deconstruido, una sopita de melón, y de menú degustación, Marcelo. De menú, tenemos que preparar el sashimi de atún. A fideuá freímos los fideos, ¿vale? Y marcamos el sofrito. Y después en los postres, el cilindro de galletas, que es fruta. Plátano le iría bien, ¿eh? Plátano, un estofado de plátano le iría. La cocina no sería a la cocina sin tener un buen producto. Vamos a la pescadería. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Chaco? ¿Qué tienes? Bueno, como siempre, tú sabes que yo oficemos lo mejor, porque ustedes tienen un producto de calidad. Sí, me gusta. ¿Me lo puedes dejar entero para mí? Sí, señor. ¿Me lo fileteas, como siempre? Me quitas la piel, nada más. Muy bien. Esto, para el caballero, por favor. Hola, Germán. ¿Qué pasa, hombre? Mira, Alexis. ¿Cómo estás, manero? ¿Viste, tío? Aquí estamos a comprar, macho, siempre corriendo. Este es Alexis, el cocinero de los guayres. Bueno. Él sí que es un cocinero sin costreos. Bueno, bueno, bueno. Ahí estamos ahí, trabajando. ¿Qué vienes a comprar? Escamarlo es un coñazo, porque te llevas la piel, ¿no? Casi. Hay que escamarlo con fuerza, pero sin apretar. Nosotros disfrutamos como clientes como ustedes. Siempre llevando lo mejor. Y aparte, un cliente cinco estrellas. Vamos para hogar, si te parece. ¿Cuánto haces que nos vayas a probar? Y de paso, tienes que probar un platito que tenemos esta semana de sugerencias. Chaco, me lo mandas, Chaco. Nosotros lo mandamos abajo, como siempre. Ha sido un placer, ¿eh? Alexis y yo nos conocimos cenando en un restaurante local. ¿Te acuerdas, Alexis? Sí, aquí abajo en el Puerto Mocan. Y la verdad que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Trabajamos en muchos sitios juntos, con Ferran Adrià, con Ciro. Con el gran maestro, con el genio. Sí. Diferentes épocas, pero... Pero bueno, gran escuela, muy profesional, muy bien. Y además que tú has sido también jefe de cocina de la acuarela. Este es el plato que yo te había dicho, el cascocho de tunos indios. Vamos a la terraza y lo probamos. Tiene buena pinta, Alexis. Genial. Es la misma receta que te di. Pero pusiste el tuno indio. Y que haces el puré del tuno indio primero y después lo mezclas. Sí. Y en este caso, como el tuno indio no tiene mucho dulzor, le añado 200 gramos de picotas, de cuisadas o algunas frutas. Puede ser frambuesa, un puré de fresa. La potencia es un poquito el dulzor. Ajá. Pero, sobre todo, tú no. La acidez está perfecta también. Tú te formaste afuera de la isla también, ¿no, Alexis? Sí, la verdad es que tuve la suerte y fue una gran oportunidad estar al lado de gente como María Arzá, Pedro Subijana, Ferran Adrián. Y bueno, fue una experiencia muy positiva el formarme a nivel profesional con ellos. Y bueno, ahora estoy aquí en Los Güero, donde tratamos de hacer una cocina así canaria o regional un poco actualizada. Aquí se come muy bien, en esta área, y vamos a presentarles una oferta muy novedosa. Los zapatos. So, you can take your shoes off and just leave them here. Aquí está José Luis. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? El artífice de esta nueva oferta gastronómica. Tú sabes que nosotros hemos empezado esta actividad culinaria en el yate, donde ofrecemos a los turistas que nos visitan un curso donde se les imparte un curso de cata de quesos de Gran Canaria, concretamente tres tipos de quesos, tres tipos de vinos de Gran Canaria, aceite de oliva extra virgen del municipio de Agüímez, pan de leña de Agüímez, y el plato fuerte es una parrillada con cochino, negro, canario, único en el mundo. Es el primer aceite que se ha hecho en Canaria. Un vino joven, que solo hay tres sabores fundamentales. Samuel no es un profesor cualquiera. Samuel es veterinario del municipio de Agüímez. Él es el que lleva personalmente las granjas de cochino, negro, canario y Agüímez, así como las queserías que hay ahí. Un privilegio tenerla como profesor. Samuel, este queso sabe diferente, tiene un toque de ajo, ¿no? Sí, claro, es que la quesera es una maravilla de quesera y mezcla, le gusta mucho jugar con los sabores. ¿Has metido ajo o lo infusión? No, cuando hace la cuajada, introduce trozos de ajo en la cuajada. Entonces, esto es una expresión muy típica en Canarias cuando se prueba este tipo de chorizo, es decir, mira, está bueno. José Luis, me encantó, la verdad. Habíamos hablado de esta experiencia, pero la verdad es que es muy bueno. Antes de meterme en la cocina, necesito un momento de relajo. ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, Juanfín? ¿Qué me vas a preparar? Pues mira, tenemos un apple melón martini buenísimo como referencia de la casa. ¿Es suave? Es suavito, es suavito. Te viene de maravilla, yo sé que además es tu momento de relajación. Necesito ahora relajarme, porque tú sabes cómo empieza esto ahora. Claro, claro. Este es uno de los cócteles estrella que tenemos aquí en Maroa. El de Fijas Miguel es un magnífico coctelero. Se ha presentado el campeonato de Canarias y ha quedado segundo en el campeonato. La cocina de la acuarela es solo un 50%, el otro 50% es el servicio. Y de muy buena mano lo sabe llevar Gregorio, que es el dueño. Somos casi cinco estrellas. Los amigos de Alemania llevan con 150 niños 16 años. Salud. Salud. Es una mezcla de formación y pasión. Sin pasión no podría haber llegado hasta aquí. Son 24 horas al día pensando en comida, pensando en gastronomía. Es un modo de vida. Soy María Dolores James, familiarmente me llaman Maruca. Fui de las primeras generaciones que empezó a restaurar las casas rurales en La Comera. Y actualmente siguen funcionando los telares y lo demás, pero que lo están llevando actualmente mi hija y mi nieta. En el año 50 vine de maestra a este pueblo de Hermigua, desde la isla de La Palma, donde había vivido y estudiado y donde estaba mi familia. El elegir este pueblo fue porque yo traía una hermana de 10 años que iba a empezar a estudiar bachillerato y en este pueblo había un colegio de segunda enseñanza. Fue en una época muy bonita. Más tarde empezó un poco la decadencia del plátano y el pueblo fue decayendo. Entonces, pues una de las cosas que se podía hacer y que era necesario era restaurar casas. Esta es mi casa de toda la vida, donde comenzó el primer taller y la tienda de artesanía. Pues aquí fue donde empezó todo. Se creó este taller para aprender a tejer. Toda la juventud que quería, pues venía, aprendía a tejer, hacían sus cosas para ellas en particular o se promocionaban luego y se vendían en la tienda. Ganaban su dinerito y promocionaban los artículos que hacían. Esto que ven es el primer edificio o la primera construcción que se dedicó a turismo rural y que fui haciendo poco a poco con lo que iba cobrando el sueldo de magisterio y lo que iba dando la tienda de artesanía. Este es uno de los 12 primeros apartamentos que se construyeron en dos plantas y que fue tanto el éxito que el turoperador que nos contrató en principio nos pidió que aumentáramos. Ella es mi nieta, Ana, es las relaciones públicas de la empresa. Yo estudié relaciones públicas en Sevilla y he estado trabajando en la península. También estuve haciendo la beca de internacionalización del ICEX, estuve trabajando en el extranjero, en Nigeria. Y bueno, pues poco a poco ya cuando mi madre empezó a trabajar aquí, ya empecé yo cada vez a ayudarla un poquito más y pues llegó un punto en que dije, oye, si quieres de verdad, yo te ayudo, pero cien por cien. La verdad es que la trayectoria que lleva mi abuela, que ha llevado mi abuela durante toda su vida, es impresionante. La cocina no es muy buena, no es muy buena, pero nos hacían un arroz a la cubana muy rico desde pequeños, pero como abuela pues es muy bien. Siempre pensé que de cocinera lo podía hacer cualquiera pelar papas, pero poner una presa en marcha no. Mis planes aquí es seguir trabajando y aportando ideas, aportando todo lo que sé y todo el amor que le tengo a esta isla para continuar, para que la gente siga disfrutando cuando viene, para que la gente siga conociendo la gomera tal como la conocimos nosotros desde que yo soy pequeña y bueno, que esto es un paraíso y yo quiero poner mi granito de arena para que eso siga así durante muchos años. Ella es mi hija, actualmente es la que lleva la dirección de la empresa. Mi madre es la que ha llevado todo esto hasta el 2003, que yo pues estudié filosofía e historia, me quedé muy joven, tuve tres hijos, viví en muchos sitios diferentes, en San Francisco, en California y yo hice un training de inglés. Y una vez yo creo, no es que haya visto el mundo ni mucho menos, pero sí sé lo que hay por ahí, pues me apetece muchísimo vivir aquí. Y de hecho como un cierre de círculo y nos planteamos la familia pues el retorno y estamos encantados y maravillados de estar aquí y descubriendo una isla maravillosa donde se vive muy bien. Yo llevo ahora la dirección de la empresa y espero algún día que la lleve mi hija como yo relevado a mi madre. Mi madre es de las personas que hay pocas y que tienen una visión de futuro que es muy difícil de tener porque ha tenido una visión de futuro a largo plazo, se ha metido en proyectos que nadie pensaba ni en sueños y lo ha hecho tan bien que ha tenido éxito. Hombre, esto es un lujo de madre. Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo la vas a hacer? Bien, 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 bien. Bueno, Ramón es el empleado más antiguo de la casa, es como de las familias. Yo trabajo de mantenimiento y de todas formas la empresa al ser un poco pequeña pues lo único está que estamos a disponibilidad de lo que los altos cargos manden. Yo a doña Maruca no le pondría cinco estrellas, le pondría las máximas que se pueden poner. Y frente a estos maravillosos roques que nos ha dado la naturaleza de Hermigua, tenemos la tienda y la joya de la corona que es el museo. En este museo hay muchísimos objetos de los que usaban la gente, los antepasados, como las morteras, que cada casa había varias porque cada miembro de la familia tenía una, los molinos, que también era rara la casa que no tuviera un molino, donde se fabricaba su propio cofio. Yo creo que yo no tengo fuerza para esto, que me lo cargo. Uno de los objetos más curiosos del museo son las ratoneras. Este rincón es muy importante para mí, aquí estoy con los príncipes por los años 80. Y por supuesto, la más importante para mí es esta, que es la medalla de Importantes del Turismo del Gobierno de Canarias, que me la concedieron en el año 87, como pionera del turismo en La Gomera, que ya hoy la tiene mucha gente en Canarias, pero entonces éramos pocos. Como a mí solo me jubilan los papeles, recientemente he creado esta tienda. Y ella es Mari, que es la más antigua, su hija Alba y Luisa, que también llevan unos cuantos años aquí. Doña Maruca fue mi profesora desde pequeña, terminé como a los 18, y después ya me dio trabajo, y bueno, aquí. Yo la quiero como algo muy especial, como si fuera nuestra madre, pero nos ha enseñado mucho, en parte de colegio, después en lo de la tienda, pues igual. Los días, cuando vienen, la propaganda que le hacen a los turistas, la publicidad, es de que este queso le gusta mucho a la Merkel, que viene a pasar sus temporadas en La Gomera, y que mezclado con la miel de palma es muy rico, o como aperitivo. Vamos a dar una vuelta, que los voy a llevar a mis lugares preferidos. Y no se preocupen, que yo conduzco hace muchos años, y hace poco renové el carnet, me lo dieron por cuatro años más. Estamos en la playa de Hermigua, que es una playa, como ven, abierta, muy amplia. ¡Qué bonito! Ya he visto con qué facilidad, aterrizan ahí, que son de algún club particular. Somos de aquí de La Gomera. De aquí de La Gomera, sí. Estamos empezando este año. Ah, qué bueno. Estamos en Lepe, que es un pequeño caserío. Y aquí tenemos algunas casas rurales. Esto es una auténtica casa rural, que hemos restaurado, que tiene más de dos siglos. Ya ven el ancho de las paredes, y hemos procurado conservar todo lo auténtico de ellas. Para mí, esta es una de mis casas predilectas, por la situación, por la vista al mar, la vista al teide. La Gomera ha sido mi vida, mi mundo. He trabajado por ella, me siento identificadísima con su gente, lucho por que se conserve. He dado todo lo que es de mi persona, para tener cinco estrellas y más también. Me llamo Agustín. Hasta hace cuatro años era auxiliar administrativo. Mi hobby siempre ha sido esto, la naturaleza, caminar. Ahora mismo acabo de cumplir mis sueños. Me dedico profesionalmente a esto, a caminar y descubrir. A enseñar a la gente lo que conozco, y sobre todo esto, la naturaleza de Anar. Llevo toda la vida haciendo montaña, pero como un hobby, nada más. Desde chiquitito, por herencia de mis padres y de mi hermano. Estudié quinto de administrativo, trabajaba en empresas grandes. Lo que pasa es que mi hobby había sido siempre la montaña. Llegué un momento que me cansé y dije, me tiro la manta a la cabeza y me dedico a lo que me gusta. Convierto mi hobby en profesión. Monté pateos y papeos hace tres años. Un nombre muy simbólico, porque siempre después de patearnos vamos a papear. Nosotros en la empresa lo que hacemos es básicamente senderismo. Pero un senderismo temático. Intentamos sacar las tradiciones ocultas, las tradiciones que se están perdiendo ante todo. Y sacar a la luz lo que se está perdiendo, lo que hemos perdido y lo que vamos a perder. Y ahora vamos a comenzar rutas y a descubrir los senderos de nuestra tierra. Venga, a caminar. Por fin llegamos a Taborno. Este es uno de los pueblos, para mí, más impresionantes de todos por sus vistas. Vamos a conocer al último cabrero de Taborno. Lo vamos a saludar, ¿vale? Con Hilario estamos ahora haciendo una excursión. Traemos a la gente caminando o desde el mismo Taborno. Entonces, sobre todo para los niños. Estamos haciendo rutas familiares, padres con niños, para que vean ordeñar. Para que vean que la leche no sale de la nevera. Aquí siempre se han dedicado a ganadería y agricultura. Ganadería y las cabras y la tierra, el trabajo de aquí. No había otra cosa. ¿Y por dónde llevan las cabras, Hilario? Aquí, todos estos ricos por abajo, todas estas laderas. ¡Ey, Domingo! Yo soy nacido y criado en Afur. Luego me mudé para arriba. Vivo aquí ahora en Taborno. Y bueno, esto no lo cambio yo por nada. Esto lo aprendí yo desde unos 9 años. Yo aquí, por ejemplo, en Taborno, lo que estoy haciendo es difundirnos. Difundiéndolo. Difundiéndolo, no se puede dar la tradición. Que es lo que intentamos nosotros, ¿no? Y es lo que intentamos entre todos. Agustín nos está ayudando bastante a difundir un poco lo que es a nada. Está bono en sí. Y eso es un trabajo que no tiene precio. Ganadería cinco estrellas a tope. Todos senderistas, tenemos una parada obligatoria aquí en Casa Carlos. A ver qué nos tiene preparado hoy para comer. Esto lleva 40 y pico de años, como tú sabes, de aquí funcionando. Antiguamente era una ventita que suministraba a toda la gente aquí de los pueblos. Aquí el aceite, la sal, el azúcar. Pues a raíz de ahí arrancó el restaurante. Y qué bien nos da de comer a nosotros después de caminar, qué bien nos sabe. Buen provecho. Gracias. Queríamos conocer un poco más las raíces de Canarias, ¿no? ¿Y qué le parece a nada? Pues está muy bien. Esta zona es una zona muy diferente a la playa y al sur, sobre todo, a la zona sur. Y está muy bien. Una vez ya dimos aquí una pista. Abajamarra, Punta, Sitoritas, Andando. ¿Descansando un rato? Un ratito. Venimos de Extremadura, llevamos un par de días de vacaciones aquí en Tenerife solamente. Y hoy es el primer día que hemos hecho un poquito de senderismo. Así que hoy leve, dos horitas, haciendo la ruta de hija cambada. Le presento a Alejandra, una de las propietarias de Casa Carlos, amiga de los senderistas y que nos da de comer a nosotros. Yo soy alemana, llevo ya casi 30 años aquí. Mis padres no les gustaba el invierno en Alemania, entonces decidieron dejarlo todo y traernos a todos para acá. Ya como media canaria me siento, pues hacemos las cositas típicas de aquí, ¿no? El culpito guisado, la carne cabra en salsa, copitas arrugadas que nos faltan, mojito verde, que es picón. Y con esta carnita cabra ahora reponemos energía y a seguir caminando. Anaga es una de las partes más antiguas de Tenerife. Aquí nos podemos encontrar dos mil especies totalmente distintas entre lo que es vegetación y animales. Como el bresal, por ejemplo, que tapa el sol directamente, que es una de las cosas imprescindibles de la auricilua. Que tape el sol y desde que su suelo crezcan, por ejemplo, los pijarales. Estas son hembras de pijara, los machos están debajo. Anecóticamente, la hembra tapa al macho, le tapa al sol y muere. Estoy subiendo al barranco de Otamadite, en dirección a Furt. Este es el único barranco que todo el año tiene agua, gracias a Dios. Esta, dicen que es la cara de Dios. Si se fijan, el gaznate a una persona y la cara mirando al cielo. Cuida Anaga y cuida el roque de Otamadite, son los roques más altos de Anaga. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Pues no tan bien como usted, con ganas de verlo. Don José Cañón, toda una institución. ¿Cuántos años llevas aquí, José? 51 voy a ser. Don José Pablo Montañero es un amigo. Siempre ha estado al lado nuestro. Sí, sí. Nos ha cuidado. Nos ha dado de comer. Siempre. Me emociona. A todo el extranjero ha sido, posee un gran amigo. La gente más extranjera que ha llegado aquí eran los alemanes. Esta casa ha sido la casa siempre de los alemanes. Porque las comidas les gustaban mucho. Esto es un museo. Aquí hay 650 botellas de casi todos los países de este mundo. Porque me las han traído los amigos. Esta es una de las botellas más peculiares. Además, yo cada vez que vengo en ruta se la enseño a la gente. ¿Cuánta gente nos ha sacado fotos con esto? Obvio, tú que le borraron hasta las letras. Son serpientes. Son pitones reales. Hemos llegado a la última parte de nuestra ruta. Estamos en la parte alta del bailadero. Esta es la... Si se dan cuenta, los alicios se están convirtiendo en negro. Es la parte más impresionante de Anaga porque vemos como las nubes se cruzan de barranco a barranco. Increíble. Este es el único punto de Anaga donde podemos ver Taganana y San Andrés. Esta es la mejor manera de terminar del día después de un buen pateo que nos hemos hecho por Anaga. Estamos en la verga de Anaga con estas maravillosas vistas. Me considero un canario cinco estrellas porque vuelvo al principio. He convertido mi hobby en profesión. Estoy orgulloso de lo que hago. Orgulloso de compartir Anaga y los senderos conmigo. Y me siento feliz. Soy cinco estrellas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!